¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter y ya que me sigas no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition ¡Como están! Y espero que estén bastante bien, yo les vengo a traer un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo a traer un increíble video sobre Minecraft Pocket Edition Antes de todo no olviden dejar su like chicos, no olviden compartir este video con sus amigos y como les llevamos por una meta de 4.000 likes Así que pues nada chicos, todos dejen su like a este video, yo sé que sí podemos llegar así que pues nada, dejen su like Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo a traer una función bastante épica para Minecraft Pocket Edition Antes de todo no olviden dejar su like chicos, y el día de hoy estamos aquí con mi hermana, ¿qué tal Michelle? Aquí Y pues nada chicos, la función esta es básicamente que vamos a poder utilizar, por ejemplo, yo voy a utilizar a mi hermana O básicamente a otro jugador, lo vas a poder utilizar como un cofre ¿Cómo está eso Android? Y miren, nos vamos a acercar y nos vamos a shiftear y lo vamos a poder abrir Como pueden ver chicos, lo podemos abrir y le podemos meter cositas Y eso está súper genial, o sea miren, o sea estamos abriendo un inventario Y pues estamos utilizando como un cofre, y ahora Michelle muévete para acá Muévete, ahí está, pero como pueden ver, vente, 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 parece que no sabes jugar Y pues como les digo chicos, la verdad es que está súper genial Les quiero comentar chicos de que también, quería comentar una pequeña alerta De que van a ver un video bastante épico chicos Y quieren ver, tienen que ver sobre la serie survival chicos Ya saben que no podemos matar al dragón y se viene la revancha Así que bueno chicos, como les digo, la verdad es que está súper genial todo esto Y pues como les digo, realmente se agradece bastante Que pues básicamente estén aquí apoyando el canal y todo eso Este en sí, este inventario ya también puede abrirlo de mí O sea, cada jugador puede, tiene su inventario Y cada jugador, como por ejemplo, yo puedo abrir el de ella Y ella puede abrir el mío Y pues así podemos guardar cosas en nosotros Es como si yo le metiera cosas en las bolsas de la Michelle Y pues la verdad es que está súper genial Para instalar esto es muy sencillo, solamente lo que tienes que hacer Es irte en la descripción de este video Le das ahí donde dice descargar Y pues solamente te vas ahí a lo que voy diciendo La página oficial del creador También les dejaré los créditos en la descripción Y lo que tienen que hacer solamente es descargar ese archivo Ya que lo hayan descargado Lo que tienen que hacer simplemente es Pues simplemente te vas a la carpeta de tu dispositivo O la carpeta Dolom Y tocas el archivo que se te descargó Y si te va a instalar automáticamente Ya solamente te metes al Minecraft Pogedition Le das ahí en el, pues básicamente en el botoncito de editar los mundos Ahí solamente le das en paquetes de comportamiento Y activas este increíble archivo Que desbloqueará esta nueva opción en Minecraft Pogedition Está súper loco para hacer estas cositas ¿No necesitas chiftear? ¿Eh? Sí, no necesitas chiftear También puedes chiftear, es más fácil Pero como les digo también Al acercarnos aparece ese botoncito Y pues la verdad es que está súper padre Así que bueno chicos, espero que les haya gustado este video No olviden dejar su like como les digo Michelle Pon una meta de likes, 4 mil ¿verdad? 4 mil likes chicos Y ya saben que próximamente No les voy a decir cuándo Porque va a ser un episodio sorpresa Va a estar aquí en el canal La revancha contra el dragón Y esta vez lo vamos a matar a Michelle Sí Y pues nada chicos, espero que les haya gustado No olviden dejar su like Compartir este video con este video chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video